Diego Brigatti ha presentado el proyecto desde tu autoría, seguramente que ha tenido que ver un poco con que esto se pueda extender un poco más. Y ahora, ¿cuál es la idea acerca de este nuevo comunicado? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a la gente. Básicamente lo que ha pasado a él es lo siguiente. Con el tarifazo de eléctrico dispuesto por Matt Krieger a Ungur en su momento, viene dando muchas vueltas. En este caso nos enteramos por los medios que se autoriza desde el OCEBA, que es el organismo provincial, un aumento de 30 a 70 centavos en el valor del kilovat. ¿Qué significa esto? Que a aquellos que gasten entre 200 y 400 kilovat, se les va a hacer un aumento del 133%. No son centavitos, hay que multiplicarlo por la cantidad de kilovat. Es necesario y sí es necesario porque si no la cooperativa tarde o temprano va a quebrar y no queremos que quiebre la cooperativa. Lo que sí, queremos que se contemplen situaciones particulares de la ciudad como son aquellos lugares donde no hay red de gas natural y la gente necesariamente, por ejemplo, tiene que calentar el agua eléctricamente para poder bañarse o calefaccionarse eléctricamente. O aquellos lugares donde no hay red de agua potable. Entonces las personas tienen que sacar el agua potable con un bombeador. Entonces son familias, son hogares, trabajadores que pagan la boleta todos los meses que tienen necesariamente un consumo por arriba del promedio de aquellos que viven en el centro o en los barrios que tienen todos los servicios. Entonces, como es una empresa cooperativa, que es la ventaja que tenemos respecto de las grandes empresas distribuidoras, podemos hacer estos planteos, se pueden tener en consideración, se puede dar una mirada local, porque la tarifa social que anunciaron que va a pasar de 1.000 a 10.000, se define en Buenos Aires, se define con una computadora, se define cruzando datos. Y que además tiene que ver con el consumo. Como bien vos decís, cuando uno está obligado a consumir más, en este caso, porque no tiene sistema de agua corriente o porque no tiene en su casa calefacción tampoco ni sistema de gas, está obligado a utilizar más. Están obligados y son, entonces, aquel que por ahí vive en una zona más alejada con menor cantidad de servicios, encima le ponemos una sobrecarga. Porque no es lo mismo gastar 400 kW en pleno centro por usar el aire acondicionado, por tener todas las luces prendidas, que gastar 400 kW porque prendiste el bombeador para poder tener agua o porque tuviste que calentar el agua para poder bañarte. Porque además esos equipamientos gastan mucho más recorridos. Gastan muchísimo más. Entonces, salió la autorización de los SEBA, todavía falta definir la Suprema Corte de Justicia que es lo que va a pasar con el aumento. Entendemos que la cooperativa necesita tener algún tipo de ingreso extra porque tiene que pagar sus cuentas. Pero también queremos que, como es una empresa cooperativa, tome conciencia y ajuste el lápiz lo más que pueda para que estas personas que necesariamente tienen que consumir más cantidad de kW, no tengan una sobrecarga. Porque pensemos, aquel que pagaba a 30 centavos, 200 kW estaba pagando 60 pesos. Ahora va a pasar a pagar 500. Se multiplica, es un 133% más todas las cargas que tiene la boleta. Claro. ¿Y esto se va a llevar a cabo a través de un proyecto en el Consejo? Este es un proyecto que lo presenté en el día de hoy, que cierra el orden del día. Va a ser tratado el día martes, se va a poner a consideración del Consejo y ahí veremos cuál es la postura de los distintos bloques. Deberían estar los bloques muy atentos a eso porque, como bien decís, en muchos casos hasta estamos hablando de situaciones de salud, en todos los casos hablamos de situaciones de salud cuando estamos teniendo en cuenta que no hay servicios básicos. Hoy por hoy el gas natural o el agua potable o la electricidad son servicios esenciales para la vida de la comunidad, todo funciona con una u otra cosa. Entonces es necesario tener esta mirada, no decir el planteo sectario de o no aumentamos nada o aumentamos todo, no, veamos las situaciones particulares y no le apliquemos cosas diferentes a personas diferentes o a personas que consumen de forma diferente. Repito, no es lo mismo aquel que decide tener toda su cara desiluminada con bombitas de 100 a aquel que tiene que prender el extractor de agua porque si no no tiene agua en su casa o aquel que tiene que calentar el agua para bañarse porque si no no tiene forma. Entonces esa es una realidad, corresponde a nuestra responsabilidad, como siempre digo, este es nuestro trabajo como concejales, visibilizar los problemas de la comunidad porque esos vecinos no tienen la posibilidad individualmente de plantearlo en la cooperativa eléctrica. Uno por uno, claro. Uno por uno. Entonces para eso estamos los concejales, para llevar estas cosas a la tabla y que se trate. Vamos a seguir ese proyecto porque es muy importante, muy interesante. Y por otro lado también siempre estás muy atento a los arreglos en las calles cuando se presentan allí inconvenientes, pozos en las distintas arterias, pero también en lo que son los espacios públicos, las plazas. Un proyecto que tiene que ver con la Plaza 9 de Julio, la vereda. Así es, Eli, porque el trabajo de concejal tiene que ver con todo, con lo que le molesta o le complica la vida al vecino cotidianamente. Lo que hablábamos recién de energía eléctrica, por ahí es más general, es para todo un barrio. Pero por ejemplo la Plaza 9 de Julio y la Plaza de Ejercicio, la Plaza Miguel Dávila, tienen sus veredas destruidas, pero destruidas metros y metros. Por ahí pasa muchísima gente, por ahí todo aquel que viene al centro tiene que pasar, es un lugar de reunión cotidiano. ¿Cómo hacen los abuelos para ir a la plaza con el riesgo ese de tropezarse todo el tiempo? Están las rampas para discapacitados en Ascuena de Avenida, pero con adoquines, o sea que vos subís una silla a ruedas y se te traba con los adoquines. Son cosas pequeñas, pero que le complican la vida a mucha gente pergamino, porque no es solamente el discapacitado o aquel que tiene que andar en una silla a ruedas porque tiene algún problema de locomotor. El adulto mayor también tiene dificultades para movilizarse, aquel que tiene un problema por una quebradura también tiene dificultades para movilizarse, entonces no pueden estar en el estado que están las veredas. Y hay un dato, en marzo, el 19 de enero del 2015, con mucha popa y circunstancias, se anunció el plan de veredas pergaminenses, donde se intimaba a 500 vecinos a que arreglaran la vereda. Ahora, ¿cómo va a salir el municipio a intimar a los vecinos que arreglen la vereda si en las plazas están en las condiciones que están? Es sentido común. Si en ese lugar que pasa muchísima gente todo el tiempo, de día y de noche, porque el lugar es permanente de paso, el municipio no arregla la vereda, ¿cómo le va a ir a exigir a un vecino a dos cuadras que cambie la vereda? ¿Con qué cara va? Entonces, ¿son cosas pequeñas? Sí. ¿Son cosas obvias? Sí. Uno entiende que no habría que plantearla en el Consejo Elevante que se debería entender los funcionarios. Uno va por la calle, ¿cómo van los funcionarios? Bueno, evidentemente nadie se ha ocupado. Y uno y varios vecinos han venido en distintos momentos a hacernos este reclamo, y acá lo estamos presentando, cumpliendo con la demanda de la comunidad. Bien, y además prevenir algún tipo de accidente, como bien decías, de las personas que se trasladan en esos sectores, que son tan concurridos, fundamentalmente chicos muy chiquititos que están ahí permanentemente. Diego, ¿esto también lo presentás? Esto también está presentado, ingresa en la próxima sesión. Bien, bueno, vamos a estar, la sesión próxima es... Es el martes a las 18 horas. Es la décima sesión ordinaria. Martes a las 18 horas. Bueno, allí entonces, algunos de los proyectos aquí que presenta Diego Brigatti del Frente para la Victoria. Gracias como siempre, Diego. Gracias a vos y gracias a la gente.